Se acercan los eventos pre-wipe en Tarkov. Dentro de unos días vamos a comenzar a ver los riders en todos los mapas, nos avisarán que todos los ítems del juego son gratis por unos días y hasta quizás nos cierren el pouch por un par de días como hicieron la vez pasada. Y después que todos estos eventos pasen, cada jugador de Tarkov tendrá que arrancar totalmente de cero. Se reinicia absolutamente todo, el progreso de misiones, el hideout, las skills del personaje y el inventario nos va a quedar como si recién compráramos el juego, con el dinero inicial y el par de ítems que nos dan de entrada. Lo malo del wipe es que puede ser muy desanimador para la gente que acaba de llegar a Tarkov y está tratando de progresar y hacer las misiones, ya que todo ese progreso logrado va a tener que hacerlo de nuevo. Pero es todo lo contrario para la gente que lleva tiempo jugando Tarkov, porque el wipe trae un refresh muy muy bueno al juego, rompe lo monótono que se vuelve el endgame después de unos meses, porque ya todo el mundo tiene millones de rublos, anda siempre con la mejor munición, anda siempre con el mejor equipo, los enfrentamientos se vuelven cada vez más cuadriculados. Aparte de que sea malo para la gente que hace poquito arrancó, es muy muy bueno para la gente que piensa arrancar en Tarkov, porque no es lo mismo entrar a Tarkov, ser nuevo acá y enfrentarte contra gente que va con la mejor munición, que va full gear, está con el mejor equipo, a enfrentarte con gente que quizás está a la misma altura de equipamiento que vos, ya que arrancó desde cero hace muy muy poquito gracias al wipe, porque ahora nadie va a andar con la mejor munición o la mejor armadura, el mejor equipo, no va a tener las skills maxeadas, entonces el PvP se vuelve mucho más entretenido porque es un poco más rústico, imagínate dos pibes peleando con pistolas, con pacas, balas malas, sin mucho control de retroceso, la pelea es mucho más rancia, pero a la vez más divertida, y ahora por ejemplo un casco sí te puede servir realmente, porque te puede parar esa bala mala que viene directo a tu cabeza, entonces hace como un balance de equipo entre jugadores viejos y jugadores nuevos, aunque obviamente está la experiencia y conocimiento de por medio, un jugador viejo va a tener mucho más probabilidades de ganar una pelea, porque sabe cómo moverse, sabe por dónde rotar, etcétera, etcétera, y bueno, los dos van a andar bastante similares en economía, los wipes en Tarkov son como una nueva temporada en otros juegos, o como hacer un prestigio en Call of Duty, pero estos pasarán solamente cuando es necesario, no quiere decir que sea algo fijo, cada seis meses vamos a tener un wipe, no, los wipes se hacen solamente cuando sea necesario, no me acuerdo si fue en un podcast que dijeron que los wipes estarán mientras el juego esté en beta, que cuando sea lanzado el juego ya no tendrá más wipes, aclaro esto para la gente que tenga esa duda, pero bueno, todavía me imagino que quedan muchos wipes por delante, mi opinión personal, y creo que muchos vamos a estar de acuerdo con lo que ya jugamos este juego, es que es uno de los mejores momentos para arrancar a jugar Escape from Tarkov, por todo lo antes mencionado, así que si hace tiempo estás con la duda de si comprártelo o no, quizás este sea el momento de romper esa chanchita y meterte, si te metes, ten en cuenta que el progreso que vayas a hacer en estos días, va a ser en vano, ya que se va a borrar, más bien va a ser para practicar y arrancar a full cuando pase el wipe, ya que vas a estar un poquitito más curtido, vas a tener un poquito más de conocimiento, y bueno, ahí full arrancar a grindear, y una recomendación así muy generalizada, porque ya lo habíamos mencionado en otro video anterior, que focusear cuando se comience, bueno, las misiones de los vendedores, esta dan experiencia, ítems, dinero, y hace que vayamos aumentando el nivel del vendedor, para que cada vez nos venda mejores ítems, conocimiento de extracciones y mapas, importantísimo, saber dónde estamos pisando, saber hacia dónde tenemos que ir, o por dónde escaparnos de una raid, esto va a ser muy muy clave, para nuestra supervivencia, y para nuestra economía en Tarkov, porque si morimos, vamos a perder equipamiento, quiere decir que vamos a perder rublos, y bueno, esto también es una gran ayuda para las misiones, ya que hay muchas misiones, que requieren que salgamos vivos de la raid, las llaves, en Tarkov existen muchísimas llaves, que abren puertas en diferentes mapas, y que muchas de estas son claves, para farmear ítems valiosos, tu mejor compañero, tanto para arrancar, como más adelante, va a ser la wiki de Tarkov, que bueno, te lo voy a dejar en la descripción, yo estos días me tomé un recreo del juego, esperando los eventos, porque sé que después del wipe, le vamos a dar duro, van a salir vida ahí, seguramente van a ver streams, casi todos los días, y bueno, para no saturarnos, porque yo soy de aburrirme muy rápido de los juegos, es mejor darle un respiro antes, para después agarrarlo con más ganas, por eso la inactividad de estos días en el canal, pero bueno, tampoco me fui muy lejos, estoy jugando Stalker Anomaly, un mod para el Stalker Call of Pripyat, que es como estar jugando Tarkov, pero en mundo abierto, en single player, es increíble la cantidad de cosas, que tiene este juego, bueno, es el tío de Escape from Tarkov, tenemos tiers de armadura, tipos de municiones, por ejemplo, acá tengo un Asval con SP5 y SP6, la SP6 tiene más penetración, como estamos acostumbrados en Tarkov, las armas se desarman, para venderlas o repararlas, podemos modear, aplicar mejoras, tanto en las protecciones, como en las armas, por ejemplo, utilizar municiones viejas, desgasta más rápido el arma, y cuanto menos salud tenga esta arma, más probabilidades de que se encasquille, así que hay que ir haciéndole mantenimiento, tiene muchísimos detalles, que no nos esperamos de un juego viejo, aunque el mod en realidad es bastante nuevo, pero en sí el juego es bastante antiguo, otra cosa, el mapa es gigante, cada zona de estas son explorables, y tiene lo que Tarkov quiere lograr, que es unir todos los mapas en uno solo, cada zona de estas vendría a ser un mapa, por ejemplo, en Tarkov, y podemos pasar de uno al otro, como si pasáramos, por ejemplo, aquí de Wools a Customs, y cada mapa de estos es gigantesco, y una de las cosas más increíbles de este juego, es la inmersión que tiene, y la ambientación, es una locura, tampoco nos podemos olvidar que estamos en Chernobyl, irradiado, lleno de anomalías, mutantes, además de todas las facciones que existen, que nuestra relación con estas facciones, depende de las decisiones que tomemos, al hacer las quests, y a quién decidimos asesinar en el camino, o a qué facción queremos pertenecer, es una locura amigo, lo mejor de todo, es que es un mod stand alone, no necesitamos el juego base, para poder jugarlo, y es gratuito, es totalmente gratis, voy a dejar en la descripción, la página del mod, por si quieren ir a descargarlo, el juego está en cuatro partes, descargamos las cuatro partes, la extraemos en una misma carpeta, y está listo para jugar, me parece un juego muy bueno, para darle en estos momentos, principalmente, a los que nos gusta del estilo Tarkov, por lo desafiante que es, lo frustrante a veces, y además, la inteligencia artificial de este juego, te revienta como si fueran unos riders en LAX, yo vengo dándole hace rato, hay muchas horas de juego ahí, y además es gratis, eso es lo mejor, así que bueno, tenía ganas de sacar este videito, por lo menos para actualizar un poco el tema en el canal, vamos a arrancar otra vez a subir cositas, si quieren puedo hacer alguna serie de Stalker de este juego, para que vayan viendo de qué se trata, perdón por la inactividad en el canal, ya vamos a volver a la normalidad, muchachos, muchas gracias por ver el video, nos estamos viendo en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!